En 1990, el campeón del mundo, Julio César Chávez, enfrentó al exmedallista de oro olímpico, Maldrick Taylor. Al entrar al último asalto, Taylor parecía ser el nuevo campeón. ¡Oh, Taylor Maradona! Quedando dos segundos, el árbitro detuvo todo. Pero eso no significa el final. Cuentas pendientes, Chávez Taylor 2, una de cuatro peleas de campeonato. Sábado 17 de septiembre, en vivo por Pay Per View.